Con consternación, tristeza e indignación expresaron diputados locales sobre el asesinato del exgobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz, quien además fue legislador. La presidenta de la mesa directiva, Mara Robles, adelantó que hay comunicación con su familia para rendirle un homenaje de cuerpo presente, aunque probablemente no sería el día de hoy. Así se expresó la legisladora sobre la noticia del homicidio. Siempre mantuvimos un trato muy cordial y hago un llamado a toda la ciudadanía a que reflexionemos sobre cómo reconstituir el tejido social. Lo lamento profundamente y estamos estudiando la posibilidad de que este Congreso le rinda un homenaje como corresponde a un exgobernador. Quienes también han manifestado su dolor son el perrevista Enrique Velásquez, quien se mostró afectado con la muerte de su amigo, el emesista Salvador Caro, quien condenó la violencia rampante en el país, y el expirista Héctor Pizano, que además era compadre de Sandoval Díaz. Los legisladores exigieron justicia y que se esclarezca el suceso donde al político de 47 años se le privó de la vida.